¿Qué es eso de una sola? ¿Prendiste? Sí Tirame el encender Mmm no puedo ¿Ah? ¿Te traemos una foto? Foto, video... Le enseñé como sacar fotos mientras que está grabando video ¿Y está solo? Esta vez sí Se hicimos como 45 minutos A ver si escribo 2000 No... Para mi lado... 2017 Feliz 2017 para todos ¿Querés que te haga video?